Más que perder un trabajo, porque ya era un tiempo largo, fueron 15 años. El problema era el no poder encontrar nunca un trabajo. Esto lo dijo el año 2009 Cecilia y guarda relación con el tema que esbozábamos hace un rato. Ricarte, ¿por qué existirá... no sé si la palabra que voy a ocupar es la correcta, no sé si la palabra que sabe es muy dura, pero lo siento yo así, una discriminación al enfermo desde el punto de vista laboral. Bueno, es que no solo existe... a ver, voy a ser más cruel que tú. A mí no me parece extraño que exista ese tipo de discriminación, porque finalmente nosotros vivimos en un mundo de la imagen, no solo en Chile, sino que en muchos países. Entonces, en primer lugar, las gordas para afuera, y los gordos también, las pequeñas para afuera, las que tienen algún problema, etc., para afuera. Por lo tanto, alguien que tiene alguna dificultad motriz, etc., lógicamente, en este mundo, yo no estoy de acuerdo, pero en esta lógica, también hay que entender las lógicas donde nosotros vivimos. Entonces, para no enrabiarse así, así no más, sino que saber, esta es la lógica. Acá, una sociedad, ¿no es cierto?, discrimina terriblemente, no solo a este tipo de enfermo. Entonces, en este caso, a un enfermo mucho más. Quiero hablar, por ejemplo, de una enfermedad completamente desconocida, que se llama hipófisis. Que es gente que se le empieza a cambiar el cuerpo, el mentón se le empieza a ir para adelante, los ojos van cambiando, y van cambiando los dedos, se les van achicando. Esa gente tiene muchas dificultades para encontrar trabajo. Y hay gente que se deprime tanto por estas cosas que se va degenerando, que no salen de su casa. Ahora, ¿para qué vamos a estar con hipocresía? Alguien así va a pedir trabajo a un lugar, y es así. Entonces, ese es un trabajo más bien cultural que tenemos que hacer. Nosotros todavía seguimos discriminando a los homosexuales, ¿sabes por qué te digo que seguimos discriminando? Porque todavía es tema. Mientras es tema, estás discriminando. Todavía es tema si alguien sale o no del clóset. Claro, mira la huevada, salga del clóset. Y en el caso, por ejemplo, de Cecilia Serrano, yo lo entiendo muy bien, o de él. Cuando ya empieza el asunto, no, este tiene problemas motrices, va a ser un cacho, va a pedir permiso, etc. Pero sobre todo, a mí lo que creo que es el fondo del problema es el tema de la imagen.